Bienvenidos a DiverNumis, una vez más. En el día de hoy os presento esta adquisición que logré en el Cercla Filatélico y Nubismático de Barcelona. ¿De acuerdo? El Cercla, el Círculo Filatélico y Nubismático de Barcelona, pues es una asociación en la que hay bastantes socios y son habituales los intercambios sociales. Eso quiere decir que los socios se van deshaciendo de piezas que no les interesan porque van haciendo cambios en la colección o lo que sea, o porque mejoran las piezas. Y entonces es una excelente oportunidad para otros socios para hacerse con ellas, ¿de acuerdo? Entonces en uno de los últimos intercambios sociales, pues bueno, me pude hacer con esta pieza, ¿de acuerdo? Fijaos que es anepígrafa, no tiene ningún tipo de leyenda por delante, ¿de acuerdo? Por detrás sí que ya tiene leyendas, ¿de acuerdo? Pues bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esto es un tercio de croat, es decir, un tercio de croat, ¿de acuerdo? También se le llama sisé, seiseno, ¿de acuerdo? Estas monedas, pues bueno, se acuñaron, digamos, en la corona de Aragón, preferentemente en, digamos, desde el punto de vista del condado de Barcelona, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que hay tercios de estos de croat y otras piezas del mismo sistema monetario, pues que son acuñadas en otras localidades catalanas, ¿de acuerdo? Uno de los problemas principales que tienen los tercios de croat, además de ser escasos, ¿vale? O sea, es más fácil tener, yo creo, un croat que un tercio de croat, ¿vale? Eso para que veáis que el tamaño no es lo más importante a veces, ¿no? O sea, una pieza pequeña a veces puede ser más complicadita que no una más grande, ¿de acuerdo? Entonces, esta pieza que ya lo veis que es diminuta, comparando un poco con lo que es, digamos, mi dedo, ¿de acuerdo? Pues bueno, ¿por qué se creó? A ver, esta pieza se creó fundamentalmente porque faltaban piezas pequeñas para las transacciones más ordinarias, ¿de acuerdo? Y entonces la incapacidad a veces de, digamos, de las autoridades locales para emitir moneda pequeña, pues llevaron un poco a que, bueno, se acabara emitiendo, pues, moneda de plata o con un alto contenido de plata, ¿de acuerdo? A nombre del rey, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso el conde de Barcelona, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, a efectos prácticos era como si fuera el rey, ¿no? De toda esa zona. Y bueno, entonces se emitió este tipo de monedas, ¿de acuerdo? De ahí que los tersos de Croat sean relativamente poco frecuentes, ¿de acuerdo? Donde son más fáciles de ver, sobre todo, es en la dinastía de los Trastámara, ¿vale? O sea, un poco la de Fernando el Católico, ¿vale? Y en este caso, fijaos que la atribución siempre es un poco complicada, porque, claro, en el anverso, que es donde debería indicarnos qué rey es o qué noble, en este caso, ¿vale? O el conde de Barcelona, pues no aparece, o el rey de Aragón, ¿vale? Si lo preferís así, pues no aparece el nombre, ¿no? Entonces, claro, tenemos que fijarnos en el arte, ¿de acuerdo? Es decir, en función del estilo del busto, pues se puede especular más o menos qué monarca es, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, los que suelen tener los pelos hacia atrás, así como melena el viento, estos de aquí, ¿lo veis? Estos suelen atribuirse, por regla general, a Juan II, ¿de acuerdo? Estamos hablando, pues, del siglo mediados, más o menos del siglo XV, ¿de acuerdo? La particularidad de este tercio de croat, de este terz de croat, es que, pese a que, en el reverso, podemos leer más o menos Barcelona, fijaos, aquí tenemos una cruz, ¿no? Esto es muy típico, ¿no? Estos simbolitos, ¿no? Son los típicos para las monedas de Barcelona o de condado de Barcelona. Y aquí leemos bar. Y aquí tenemos una cegótica. Y aquí, bueno, puede ser CH o CA, ¿de acuerdo? En catálogos yo he visto que se decantan más por CH, pero, bueno, digamos que podría ser también CA, ¿eh? Son monedas que todavía están un poco en el limbo de los catálogos, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, intenté clasificarlo. Lo que veis aquí de fondo, que no lo muestro para seguir viendo la moneda, es el catálogos general de la moneda catalana, ¿vale? O sea, algo así como uno de los principales libros para clasificar monedas catalanas, ¿de acuerdo? Hecho por Cruzafón, ¿de acuerdo? Pues bien, esta pieza no aparece allí, ¿vale? Para que veáis un poco el estado en el que están los terços de croat, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, las tipologías, pues bueno, son todavía, están un poco en movimiento y hay que acabar de estudiarlas bien, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos aquí que ponía BARC, CA o BARC, BARC, NO, NA. ¿De acuerdo? Lo giro para que veáis el NO. El NO yo creo que se ve muy bien. No, la OS se ve tremenda y el NA también se ve muy bien, ¿vale? Fijaos en esta A de NA y ahora especulad si se parece a la otra. Tiene pinta, ¿no? BARC, NO, NA o algo así, ¿eh? O C, A, CH, NO, NA, ¿vale? Esto, viendo varios ejemplares, pues se acabará sabiendo seguro, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ya lo veis que pone BARCELONA. Pero claro, ¿cuál es la particularidad? La particularidad es que el, digamos, el reinado de JUAN II fue muy movidito, ¿vale? Digamos que hubo guerra civil, ¿vale? En Cataluña, ¿vale? Esto se conoce como la guerra civil catalana del siglo XV. Y básicamente es que, bueno, la nobleza, ¿de acuerdo? Y muchas de las autoridades locales no vieron con buenos ojos el reinado de JUAN II, ¿de acuerdo? Digamos que los Trastámara no caían muy bien. Entre otras cosas, por ejemplo, porque eran una dinastía que no eran, digamos, de origen catalán en un sentido estricto. Entonces, se les percibía un poco como foráneos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, también por el tipo de políticas que hacía. Y entonces la generalidad, pues entró en conflicto con JUAN II, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, digamos que cuando hay guerras lo que suele ocurrir es que las localidades, al estar, digamos, divididas, porque la guerra genera fronteras, ¿no? Entre los territorios que dominan ambos bandos, pues claro, la moneda circula mucho menos, es fácil que la gente se quede sin moneda para hacer comercio, las transacciones. Y entonces, varias ciudades, pues bueno, tuvieron que acuñar moneda, digamos, pequeña, pero un poco como de emergencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ciudades que tuvieron esos problemas, pues por ejemplo, Balagué, Tárrega, Lleida, Lleida en castellano si lo preferís, Cervera, incluso se ha especulado con Verga, etcétera, ¿vale? Entonces hay muchas localidades que, bueno, parece ser que, digamos, acuñaron o intentaron acuñar moneda por su cuenta, ¿no? Un poco para satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? Bueno, de la ciudad en sí misma, ¿vale? Entonces estas monedas, pues claro, formalmente serían monedas, digamos, de Barcelona, ¿vale? Pero se sospecha que pueden haber sido acuñadas en otras poblaciones, ¿vale? Entonces tenemos tersus de croats que claramente, pues, hablan de Ilerda. Incluso se ha dudado si todas las que indican Ilerde o Ilerdensis o cosas de ese estilo, si realmente todas son de Ilerda, es decir, de Lérida, de Lleida, ¿vale? O no. O si son de Tárrega, incluso se ha especulado con Valeguer, Cervera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, algunas de esas poblaciones han quedado descartadas por estudios que en su momento hizo Xaviesa Nauja. De hecho, he acabado mirando, ya que no salía esta moneda en el catálogo de cruzafón, pues he tenido que irme al acta numismática número 43, y allí hay un artículo de Xaviesa Nauja donde más o menos explica el estado de la cuestión, ¿vale? Entonces, pues bueno, digamos que no hay certeza absoluta, ¿eh? Y la culpa de esto un poco es el tema, pues este, de que el anverso es anepígrafo y claro, aquí no hay ninguna indicación de quién es, ¿de acuerdo? Y no es que la moneda esté recortada, ¿vale? Porque en cambio aquí sí que aparece perfectamente la leyenda, ¿no? Que circunda el reverso, donde indica Barcanona o Barcanona, algo así. Vale, entonces, el peso de la moneda, 0,72 gramos, pues bueno, yo creo que es un peso bastante normal, ¿de acuerdo? Se sabe que algunas de estas poblaciones se vieron obligadas a abatir moneda en peores circunstancias, con una ley más baja y tal. Xaviesa Nauja incluso llegó a hacer algunos estudios metalográficos, ¿vale? Y bueno, entonces, al final, digamos que la atribución, pues bueno, es muy sofisticada, porque, claro, va en función del arte, del busto, de análisis metalográficos, etcétera, y claro, entonces, cada ejemplar, pues digamos que no tiene ese grado de estudio, ¿no? O sea, eso está claro, no todo el mundo puede ir haciendo ahí estudios metalográficos de cada pieza de su colección, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, podría ser que esto fuera un Terz de Croat, acuñado en Lleida, o acuñado en Tárrega, por ejemplo, ¿vale? Pero que nominalmente, formalmente, pues aparece el nombre de Barcelona, ¿de acuerdo? Pero podría ser que bajo el nombre de Barcelona se hubieran acuñado allí, ¿vale? Esto no es una suposición mía, sino que son suposiciones, son más o menos conjeturas, y que él va desarrollando, ¿vale? Y que intenta descartarlas o probarlas en este artículo de Acta Numismática 43 de Xavier Sanagulla, ¿de acuerdo? De hecho, consulté a otro investigador, ¿vale? Lo dejaré en anónimo, ¿vale? Que es importante, y él me dijo, creo que es de Juan II, y seguramente de una emisión de estas épocas que se hicieron en Lleida, en Lérida o en Tárrega, ¿de acuerdo? Y yo le dije, bueno, ¿y esto de dónde lo sacas? Y tal, me dijo, de mi libro, y digo, ¿pero tú has escrito un libro? Y digo, no, y me dice, no, no, lo estoy haciendo, ¿vale? O sea, esto para que veáis un poco el nivel de sofisticación, ¿no?, de punta de lanza que todos estos temas tienen actualmente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya lo veis, Terz de Croat, una pieza bonita. El Croat, ya os hice un vídeo mostrando, creo que cinco Croats, ¿vale? Donde se veía un poco, pues, la dinámica de esta pieza de plata medieval. El Croat es relativamente fácil tenerlo, por ejemplo, si lo buscáis de Fernando el Católico. Dependiendo, hay reyes también bastante más antiguos que son, digamos, bastante asequibles, ¿vale? Son piezas de 100 euros, de 100 y poco euros, digamos, ahorrando un poco, pues, podéis tener, ¿vale? Entonces, los medios Croats, estos ya, en época medieval, digamos, son bastante más escasos, son bastante más complicados. De hecho, yo no tengo ningún medio Croat medieval todavía, ¿vale? Y luego hay, pues, distintos divisores, ¿vale? El Terz de Croat, que ya veis que lo tengo. En la colección tengo un cuarto de Croat también, o sea, que es un poco más pequeño, ¿vale? Que ese algún día lo mostraré. Y luego también hay sextos, sisens de Croat, o sea, la sexta parte de un Croat. O lo que es lo mismo, la mitad del Terz de Croat, ¿vale? O sea, una sexta parte, pues, es, en el fondo, es la mitad de una tercera, de una tercera parte, ¿de acuerdo? ¿Se entiende, no? Esto, ¿vale? O sea, una tercera, un tercio, es como dos sextos. Entonces, la moneda de un sexto, pues, es la mitad de lo que sería la moneda de un tercio, ¿vale? Pues, bueno, ya lo veis. Yo pienso que, muy interesante, la corona, los que sepáis mucho de coronas, ya me diréis qué tal. Yo entiendo que es una corona, no sé si es la corona real, ¿vale? De rey de Aragón, ¿vale? Esto, los que sepáis de coronas, por favor, pues me lo indicáis, ¿vale? La corona con dal suele tener como redonditas encima y tal, la de conde, ¿vale? Entonces, como no es así, interpreto que debe ser la corona de rey de Aragón, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya me lo diréis. Pues, bueno, yo pienso que es una pieza interesante, ¿no? Bueno, estoy intentando hacerme el cono, digamos, medieval, ¿no? De los croats, medio croat, tercio, cuarto... El sexto tengo que ver si los sextos de croat son asequibles o realmente es ciencia ficción para un aficionado, digamos, normal, como yo, ¿vale? Pero, bueno, iré avanzando en la medida de lo posible en esta dirección. ¿De acuerdo? Pues, bueno, ya lo veis, ¿eh? Medios croats sí que es mucho más fácil y mucho más asequible. Si ya los pilláis de épocas más tardías, por ejemplo, en 1600 poco, medios croats, por ejemplo, de Felipe III, de esos son fáciles de tener, ¿eh? De medios croats, de estos de 1600. Tengo dos fechas consecutivas, ¿vale? O tenía, 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 ¿vale? Tenía y... ¿Tenía o lo tengo? Ya no me acuerdo. Pero, bueno, el caso es que son asequibles, ¿de acuerdo? Pues, bueno, ya lo veis, terzo de croat, ¿de acuerdo? Pues, nada, ya me dejaréis comentarios, ¿vale? Creo que estoy intentando sacar piezas así interesantes, ¿eh? Y, bueno, y que a veces las monedas no son tan fáciles de clasificar, ¿de acuerdo? Cuando estás en el limbo académico, pues, bueno, es... Digamos, las incertidumbres son mayores, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que eso es lo bonito también, ¿no? Tendré que estar un poco a la expectativa de ver cómo va progresando el debate académico para acabar sabiendo si este terzo de croat, pues, es de Barcelona como la moneda indica o así como intuye Sanaguya y tal, pues, a lo mejor, pues, resulta que... Él no ha opinado explícitamente sobre este ejemplar, ¿de acuerdo? Pero, bueno, en su artículo, pues, viene a decir que muchas de estas que pone Barcanona o Barcanona, Nona, pues, con CH, ¿vale? Pues, podrían haber sido acuñadas durante guerra civil catalana en otras poblaciones, como, por ejemplo, pues, Lleida o Tarrera, ¿vale? Pues, bueno, espero vuestros comentarios. Ya me diréis si habíais tenido alguno en mano de Terz de Croat, ¿vale? Y, bueno, creo que es bonito, ¿de acuerdo? Me hace ilusión tenerlo. Este hacía más de un año, ¿eh? Un año, yo diría que dos o tres. Hacía ya un par de años mínimo que iba detrás de alguno. Pero siempre se elevaba un poco el precio. También había otras piezas que también me interesaban y, bueno. Y al final, pues, este lo pude conseguir en el Cercle Filatelic Nubismatic de Barcelona, ¿de acuerdo? Pues, bueno, hasta la próxima y ya lo sabéis. Si queréis piezas de estas molonas, pues, hacéos del Cercle. Hasta la próxima.